¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, mañana hablo como yo. ¿Y yo? ¿Cómo trabaja mañana, no, Joan? Pero mañana yo voy a hacer una cena. Con una amiga. ¿La noche? Ah, pero la noche. ¡Hala, mono! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Joan, Joan. ¿Qué dice del mono? Que está súper guapo, ¿no? El mono está en plan de conquista. ¡Hala, está guapísimo! ¡Míralo, eh! ¡Qué guapo! Yo le dije al mono que dejar a su mujer por mí. Parece un ato de cine. ¡Qué lindo, mono! ¡Hola! Noni, ¿quiere que Papá Noel te deje regalos? ¡Sí! ¿Y tú también, Pau? ¿Y se van a portar bien? ¡Sí! ¡Ah! Pues no chillen, eh. Porque si no, Papá Noel que haga tío no te van a dejar regalos, eh. A la yocca no le van a dejar regalos porque come demasiado. Mira, esa traga, coño, no lo siguiente. ¡A papá! A papá. Y a la tata no, porque traga mucho. Mira, mira cómo traga. ¡Madre mía! Esa traga no, lo siguiente. ¡No hay sueño! ¡No tienes sueño! ¿Vas a dormir? ¡Sí, hombre! ¡No te pico así! ¡Te jodas! ¿Qué es lo que tomas? ¡Eto! ¡Ah! Venga, toma. Está muy bueno, yo voy a comer. La verdad es que está buenísimo. Siempre que me va a comer, te pido esto. ¡Ah, bueno! Yoca, se ve para acá. Un video. ¡Hola, Pau! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Hola, Pau! Dime, Pela, ¿qué es lo que hace? ¡Come! ¡Pau, ay, no va! ¡Ay, 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 no va!